Pues buenas tardes chicos, hoy es un día importante y especial en la comunidad de Paradox Nos hemos despedido de los antiguos foros, algo muy loco, o sea, vale O sea, tú los veías y decías, esto falla un poco, ¿no? Parece que son del 2000 poco, efectivamente son del 2000 poco Pero y visualmente y a nivel de cosas que se pueden hacer Pues es algo como muy antiguo comparado con otros foros que podemos ver otros hoy en día Como los de Riot, los de Blizzard, etcétera, etcétera Pero bueno, como que Paradox nunca había sido una empresa tan grande a la que se le exigiera Al menos en algún momento que dijeras, coño, hay que renovar los foros Y así de la noche a la mañana, pues bueno, ha habido un mantenimiento, o sea, eso es cierto Pues los han cambiado, entonces vamos a echar un vistazo un poco a cómo es ahora O sea, yo creo que la aproximación, bueno, creo y prácticamente hasta diría que es un hecho La aproximación ha sido a cómo era la tienda antes, ¿no? O cómo era la tienda, ¿no? Si nos metemos a la tienda Bueno, es que la tienda ha cambiado también, macho, ¿no? Sí, yo creo que la tienda ha cambiado también ¡Qué loco, tío! En fin, vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Esta es la página de inicio, aquí vemos un poco las cosas destacadas que quieren que compremos y consumamos Como por ejemplo, Crusader Kings 3, que está desencajada la imagen, pero bueno, yo qué sé El Age of Wonders Revelations, que han anunciado una expansión hace poco, ¿no? Que bien De hecho, sí, que se llamaba como Invasion o algo así En fin, cositas destacadas, es que me acuerdo de comer unos garbanzos, chicos La verdad que tengo las tribas un poco de jarana En fin, contenido featurado, contenido destacado Pues aquí tenemos los diarios de desarrollo Lo cual está bastante bien Lo que me jode es que esto es la página principal del foro, ¿sabes? O sea, yo entraba aquí antes Y lo primero que veía era los diarios de desarrollo Y ahora me tengo que comer un poco la promoción Que entiendo que para móvil también está como un poco adaptado y tal O sea, lo que antes entraba a la página en plan, hacía así Y me salían aquí directamente arriba si habían metido algún diario de desarrollo nuevo Vale, ahora me tengo que bajar Bastante, o sea, me tengo que bajar hasta aquí Vale Que ha anunciado, por cierto, la fecha de lanzamiento de los parches para consola del este Bueno, de hecho, es que esto ni siquiera son los últimos diarios de desarrollo O sea, esto tiene varios días Este de Stellaris es el de la semana pasada Los últimos los tenemos aquí, ¿no? Mejoras a la interfaz del Stellaris Y luego tenemos también este de la Cruiser Kings que está pendiente No sé, tío, en plan... Que igual es mejor, así, ¿sabes? Pero viniendo de como estoy acostumbrado yo a interactuar con los foros Me parece un cambio bastante, bastante bestia, tío En plan, ahora si os iban a destacar una imagen grande cuando ni siquiera... Muchos diarios de desarrollo ni siquiera tienen imágenes, ¿no? O sea, sin ir mucho más lejos Me acuerdo del de Imperator de esta semana, no Del de la pasada, que tenía una imagen en Ana ¿Qué va a destacar eso? Porque entiendo que lo va a destacar automáticamente el sistema Aquí, por ejemplo, están destacando una imagen muy, muy pequeña también, ¿no? Pero bueno, esto ya son cosas que les debería importar a Paradox, ¿no? Aquí nos sale... El buscador Aquí nos sale el último vídeo de algún canal de YouTube Supongo que del principal Y aquí los tweets de Paradox Interactive Que también están arriba del todo Están como arriba del todo a la derecha Y ahora, pues, los han bajado hasta aquí O sea, que si queremos ver lo último que han puesto Tenemos que bajar bastante A una zona en la que literalmente no hay nada que nos interese ¿Vale? O sea, porque esto... O sea, esto es del lunes, concretamente Pero joder, o sea, las últimas novedades son estos cinco bloques Siempre Van a ser las últimas novedades Y si queremos ver qué coño ha twitteado Paradox Nos tenemos que bajar hasta aquí Si han twitteado algo interesante, ¿sabes? Que igual no, o sea, en general no, pero coño Esto antes ha estado más arriba No sé, no me convence, tío Al menos la pestaña principal no me convence nada, tío Del foro Es que antes estaba como... Quizás es que no estuviera muy bien Siempre estábamos como mal acostumbrados Pero creo que estaban como más destacadas las cosas Es decir, aquí, como lo principal En plan, así lo destacado Me gustaría que... Claro, es que si no, ¿cómo vas a hacer que esto lo vea la audiencia, no? Es que esto también estaba arriba Pero no era tan grande, tío Era como más pequeño y pasaba más desapercibido Y le puedo dar a... Que no quiero verlo Lol Bueno, ah, mira, las puedo quitar, ¿no? Mira, eso no está mal, tío En plan, si hay alguna novedad, me saltará aquí Eso está bien Y las puedo quitar, vale Entonces, en ese sentido no está tan mal Porque llevo como más rápido a todo lo que me interesa, ¿no? Que es así como era antes, ¿no? Que directamente entrabas y tenías dos últimos tiempos de desarrollo Que este es de hoy Este es de ayer Este es del martes Este es del martes también Este es del lunes Bueno Bien, yo que sé A ver, hay nuevos posts Esto es en plan Reddit, ¿no? Nuevos posts Los últimos Vale Los más candentes Ah, mira, y podemos incluso Meter filtros, ¿no? Eso mola Vale, vale, eso está guay Bueno, o sea, aquí por ejemplo los más candentes, ¿no? Nos saldría el del Stellaris El del EU4 este martes El de Imperator del lunes El de EU4 de la semana pasada Se nota de que tiene la gente ganas, ¿eh? Es que me he tenido mucha prisa por subir el de Cruiser Kings 3 esta semana Porque un poquito sin más, sinceramente En plan, enseñan que puedes saltar herejías Y tienes que enfrentarte a ellas y tal Y luego enseñan también, pues, más doctrinas O sea, que está bien, ¿eh? Por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver trending Y meter el Victoria 2, ¿no? Aquí Mira qué guay Vale, esto mola mucho, tío Si quiero llegar rápido a un foro, tío A un foro en el que se esté hablando de algo en plan Eh, vale Hoy no tengo ningún vídeo que subir de Stellaris, ¿no? Pues me vengo aquí Stellaris, ¿no? Y aquí me meto en trending Y aquí vemos que en Stellaris están hablando de... Eh, nada Bueno, están quejando del esquema de colores del foro Está bien eso Memes Bueno, yo que sé A ver Supongo que esto es un avance Quiero decir, esto antes no se podía hacer Y si me meto a la lista de foros A ver Tarda un poquito más en cargar Importante eso también, ¿eh? No carga tan rápido Vale, aquí podemos entrar rápidamente a los foros Vale Y a los subforos, de hecho Vale, por ejemplo Aquí se está hablando de Imperator De Ejersfairon Subforos After Action Reports O sea, son como más bonitos La entrada Y aquí ya es como antes, ¿no? Uf No sé, tío Espera ¿Cambia el color? ¿Cambia el color según el foro en el que estamos? Vale, esto fuera Sí, cambia el color A ver, eso es chulo, tío A ver, es chulo Y es como que le da más gracia a cada juego Pero Igual Algunos colores no destacan tan bien sobre otros El del Hoy me parece guay Es un color muy Muy Hercosfairon 4, sinceramente Este color El del Crusader Kings parece que estemos El Crusader Kings 3 parece que estemos en el Stellaris, macho ¿Cómo es el de Stellaris? A ver ¿Dónde pollas está? Aquí, coño No lo veo Tarda en cargar, ¿eh? Es que el de Stellaris yo creo que es igual Un poco más verdoso No, de hecho es verdoso No tiene nada que ver No sé, tío No sé si me convence Yo supongo que habrá novedades Dentro de los post Estos son los fijados A ver, sí que tiene post fijados El del Stellaris A ver, es clavitud Vamos a entrar aquí, por ejemplo Aquí es para viajar rápido Entre los puntos del foro Entre los subforos Aquí se ven los juegos Un poquito más destacados Esto te lo tienes que poner tú manualmente La cantidad de mensajes que llevas Y desde cuando lo llevas en el foro Esto ya estaba La cita tampoco ha cambiado O sea que en este sentido Pocas novedades Pero mire, ahora lo podemos compartir En plan en Twitter Vale En Tumblr Por correo Generar un enlace Hace preview del enlace Esto estaría interesante Se hace preview del enlace Tweet de Tweet de Tueba Creo que no hace preview En plan De esto que Ah, sí, sí que hace preview Mira que bueno Vale, esto es bastante interesante Que haga preview Esto es bastante, bastante interesante Porque igual Yo que sé Un día quiero compartir un Un Algo del foro O yo que sé Un diario de desarrollo Y que no se vea solo el título Que se vea ya un poquito Que te esté introduciendo ¿Sabes? Eso está bien Vale No lo veo mal en general No sé, tío De momento La gran pega que le pongo Es que tarda más en cargar Pero en general O sea El core de los foros Sigue siendo igual Lo que pasa que aparte Tenemos más opciones Para desplazarnos Y eso Igual ya están disponibles Pero quizás no están Como tan destacadas ¿No? Ah, en los foros Que es lo importante ¿No? Al menos Para mí Y si me voy Como a A la página principal Esto sigue siendo igual Esto sigue siendo igual Si esto sigue siendo igual Diría yo Si la tienda sigue siendo igual Bueno, a ver Esto no está mal Porque entiendo Que ya la habían cambiado Eh, pero lo que me había parecido Que ibas a la página De un juego Y te daba como más Información, tío O sea Quiero salir de la tienda De la story Quiero ir directamente Con una página Que me informe del juego Bye, bye, bye Yo no quiero comprar Ahora mismo Juegos populares Vamos a ver por ejemplo Imperator Rome No, es que me llega la tienda Si antes hemos entrado Como una en la que No era tienda No New releases Brands Aquí tienes que saber Todo lo que tiene EU4 Su puta madre No sé, tío Antes he entrado Como una página A ver, si no está disponible Con mucha facilidad Pues no tendrá Mucho misterio, ¿no? Vale Pues los grandes cambios Son para el foro, ¿no? Como es lógico Y aquí como entró Al foro, tío Forum Launcher Wiki Mods Paradox Lattest Jodería que había entrado Como una página En la que Podía haber algo O sea Vía como la página De información De un juego Y cada foro Va a tener su color Azulado Este también No sé Bueno Ya que sea Será acostumbrarse, tío Igual hacen algún cambio Igual es que va a tener Mucha carga de tráfico Y por eso cargan lento No lo sé De momento A ver Que tal se ve en el móvil A ver si lo puedo enseñar Ah, no sé si se ve bien Pero entras Y directamente te ponen Los diarios de desarrollo Lo cual me parece guay ¿Vale? Porque es lo que yo hacía O sea Yo lo que tengo en el móvil Es una de las páginas De inicio Es directamente Los juegos de Paradox El foro este de Paradox Es esta pestaña tal cual Y no me sale lo de arriba Así que de primeras Yo diría que guay Que es un avance Para bien Visualmente Pues son más bonicos ¿No? Que antes Pues la cosa era un poco Ortopédica Como digo Parecía que yo Yo que sé Un foro muy antiguo ¿No? No sé Aquí os parece a vosotros Chicos No sé si utilizáis Mucho los foros De hecho Yo creo que los Los foros españoles ¿Dónde están? Eh Aquí está Merece Eh Mención especial ¿No? A la gente que sigue aquí Dándolo todo Macho Bueno Pues por aquí están ¿No? En fin Eh No tienen ningún color especial Y si me meto Pues a un post Más o menos Es lo mismo ¿No? Voy a intentar Loguearme A ver si me salen Como opciones Distintas Tus cambios Se han guardado Cargada Vale Hemos vuelto a la página De inicio Voy a quitar esto Como digo Foros Vistos Mira Esto es interesante En plan Aquí saldrán Los foros Un poco Que tires Vigilados ¿No? No estás Vigilando Ningún foro Es que Tarda un poquito En cargar ¿Eh? ¿Quieres que no? O sea Tengo una conexión Potence Como para Wow Va a estar dando Bastante En cargar Vale Mira Te sale la gente Que está conectada Es un poco Stalker O sea Por ejemplo Entra Los foros Los foros Españoles Podemos Hay el 3 En raya Mientras Pece ideal Comenta Daniel 5.435 Mira Podemos Darle a Me gusta Hay como Distintas reacciones Ahora ¿No? Sigue Existiendo El A ver que no se ve bien Sigue existiendo El No estoy de acuerdo De forma respetuosa No se está viendo ¿Vale? Pero es lo que pone Esto es que me gusta Esto es que lo amo Ja ja Y enfadado Y esto es que ha sido Ayudioso Podemos citar Podemos responder Podemos darle una de estas opciones O podemos reportar Bueno No sé Yo creo que son cosas Que no han cambiado mucho En fin Creo que es un lavado visual Más que otra cosa ¿No? Más que introducir Novedades y tal Creo que se queda Simplemente en un lavado visual Chicos Así que nada A ver que os parece a vosotros No sé si lo utilizaréis A menudo y tal Yo la verdad que bastante Así que cualquier cosa Es de ayuda Lo que pasa que Si viajar entre post Tarda tanto Un poco duro eso ¿No? Pero mira Aquí puedo dejarlo En observancia Y me saldría aquí arriba ¿No? Si lo actualizarán cualquier cosa Así que está bien Bueno Nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao